Hoy, incrédulas del mundo del maquillaje Yo soy natural No me hace falta nada porque yo no me maquillo nada Vale, dedicado a vosotras Me voy a pintar la mitad de la face He decidido que voy a hablar alguna palabra en inglés en todos los vídeos Ahora voy a entrar risas Vale, bueno, más o menos Estamos en la mitad de la cara, ¿no? Ok, bien Pues entonces procedemos a poner primero nuestra base de maquillaje Hoy estamos utilizando una de Clinique No creo nada en el maquillaje Soy natural, me encanta el nude Nude en las uñas está permitido, nada más Ese tipo de cosas Ayer me encantó un programa que vi en Divinity Bueno, el caso es que sería Tamara Falcón Bueno, llevaba un vestido Cortito, no muy corto, ¿eh? Hasta la rodilla Y ahora, recto En un color lima Con un pedazo No como es este collar que yo tengo aquí Que me ha costado 7 euros No, pero ella con de verdad De joyería a tope Espectacular Con una simple cola Y claro, rectifico No pongan bolsos en las mesas Cuando los bolsos son del té Vamos, normal y corriente Pero ella lleva uno de Seguida de Swarovski O sea, es flipante No puedo explicar Para taparle la boca Pero ella está Espectacular cómo iba a vestir Y sacó un vestido Que era como de napa En burdeo Como marrón Rojo De otoño Con el pelo liso Qué espectáculo Qué espectáculo Dios mío Me pongo hasta nerviosa Vamos Qué cosa, hija Qué mona Vamos, ideal Ah, bueno Y el No, bueno El este ¿Cómo es? El entrenador personal Señora Váyase usted Con los kilos De más del verano De ya No, por favor Me tenés a mí Me quedé con el Asesor personal Me iba a flipar Una maquinita Que salió Me cago en la ma Con la maquinita Para abajo La tía Para arriba Y el Asesor personal Yo con mi marido Viéndolo Yo Foco, por favor El asesor personal Dios mío Bueno, vamos A ver que estamos Vamos Y entonces ahora Me he puesto Una sombra en crema Doradita Así que no Sin maldad Y ahora Un lápiz de ojo Este es magnífico Este es de Mac La verdad Que esa niña A ver Yo me arreglo De caga Vamos Una ropa Espectacular 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 La ropa Que envidia De ahí De ahí la diferencia De los zapitos De las bambulitas De ahora Transparentes Para las bodas Que he dicho ya De la combinación Y la sujeción Son las diferencias Bueno Esto está Hacia arriba Bueno Y ahora Cepillo Y un lápiz Que me he comprado Nuevo De abón Que es para Las cejas Entonces Agrando Mis cejas Corrijo Raro Con las cejas Sin Sin Estaba arriba Vale Y ahora Esto También Lo he nombrado ya Esto es de Kiko Me gusta eso Porque me encanta Es que me encanta La sensación Esa de claridad De blanco Es que me vuelve loca Ya he puesto Por lo demás Muy bien Vale Vale Ahora Me voy a maquillar La Línea Del agua Pero lo que voy a hacer En otro color Para que Pero bueno Da igual Lo vamos a hacer En marrón ¿No? Vamos a hacer En marrón Un poco Volvemos a tirar Esta pintura Es que con un lápiz Se puede hacer Muchísimas cosas Con lo sobrante Me voy para abajo Vale Ahora me voy a poner El corre Bueno Bueno Lo primero Voy con el rímel Y así no Bien Y así no Y así no ¿Cuántas pasadas llevábamos? Un montón, ¿no? Se está viendo la pinta de hoy, estoy fatal. Todo el tiempo. Yo creo que sí. Corrector, vámonos. Ana. Lo niña nada más. Aquí, 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 aquí. Yo me pongo bastante, ¿eh? Y ahora cojo yo una brochita, que es que me encanta con las brochitas. Vamos a ver. Esta, por ejemplo, es de pico. Y ahora usted me va a decir, usted me dice... Que no va a querer maquillarse. No, no, no es natural. Pues esto, hasta y lo mude. Venga, esto vamos a marcar el rostro. Bueno, rostro, contorno. Tampoco nos podemos llegar hasta aquí. O sea, una visión que sea como por aquí, ¿vale? Tampoco puede ser del todo esterismo. De... no. Pospedal, pospedal. Venga. Hoy estoy lloratioso. Estoy lloratioso. Incidente, viejo. Fatado. Vamos a poner un rostro. Venga, 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 venga. Venga, venga, venga. Ya veo un poquito más de ceja. Que me gusta a mí. Más larga. Próximamente, nuevo vídeo de productos de... ¿De qué? ¿Qué compras? Ah, Mercadona. Deli Plus Mercadona. Y, no sé, ya mire a Primor, que lo han abierto en Sevilla. Nadie me ha comentado nada de cómo va eso. Me puedo volver loca. Bueno, y me falta labio. Tiene aquí una barra que me encanta. Tato de verano. No me gusta maquillarme. Y ahora, ¿qué coges? Y me dice a mí que un maquillaje y unos pelos no son importantes en la vida, ¿no? Dímelo, dímelo. Dímelo que yo me lo crea. Unos pelitos, unos pelos que iros. Mono. Bueno, dedicada a toda aquella persona que odia el maquillaje, que piense que el maquillaje no es importante. Esto lo he hecho yo en mi casa. No es en la Tama Garfalco como es. Adiós.